Entonces, este tema, perdón, yo recién lo descubrí y me encontré con esto, que había varios artículos, reportes obviamente, de pocos pacientes inicialmente que describían una asociación de la vitamina D con el pobre pronóstico en pacientes con infección por COVID. Les voy a mostrar esto, que es un meta-análisis en la Universidad 1A, en la cual solo exploran, solo exploran la asociación en casi 3.000 pacientes, poco más de la mitad hombres, una de 60 años, 5 estudios de corte, 11 casos de controles, 7 observacionales, y que encontraron que un valor de vitamina D menos de 20 nanogramos, que son los valores que usamos por mililitro, ojo, la eficiencia se puede definir con 30, pero acá usaron un valor menor de 20, y que encontraron que tenía dos veces el riesgo de que la enfermedad sea severa, y casi tres veces más el riesgo de que se muera un paciente con infección por neumonía cómoda. Es parte de ese mismo estudio, en lo cual lo ve por grupos, acá ven mortalidad, y mortalidad de acuerdo al valor de cómoda, y en la mortalidad hasta tres veces, cuando el valor es menos de 20. Y miren, contrariamente a lo que uno pensaría, la mayor mortalidad la observaron en menores de 60 años, cosa que, al contrario, nosotros pensaríamos que los pacientes adultos mayores son los que tendrían mayor mortalidad. Si bien la deficiencia de vitamina D es muy frecuente, desde antes de la pandemia, peor en pandemia, sabiendo que, por un lado, la mayor fuente de vitamina D es el sol, y a pesar que ahorita el sol nos cae directamente, porque el problema de la capa de ozono, el problema del calentamiento global, ya no salimos, o el sol quema tanto que somos bloqueadores. Entonces, ¿qué nos queda? La comida, que igual, peor todavía, se ingiere muy poca vitamina D, entonces, por eso es la alta frecuencia de deficiencia. Ojo, ¿no? Obviamente en la paciente priorizamos la vida de la paciente en ese momento, no hay dosaje de vitamina D en el hospital, y es muy caro todavía, pero acordamos en el seguimiento con la paciente hacerle el dosaje, y que encontramos una vitamina D en 16 nanogramos por mililitro de abril. La paciente no es que hay de gusto, ¿no? Con deficiencia de vitamina D, ¿no? O probablemente tiene deficiencia de vitamina D más tiempo, incluyendo este periodo de enfermedad, ¿no? Pero como da síntomas muy específicos, probablemente nadie lo pensó antes.